¿Ya esta grabando? Si esta grabando Francis Espera, lo voy a tirar un poquito para atrás Ahí esta Ahí, que no me va a hacer Como España Arriba Corre, corre 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 Oh Te apresume, te apresume Subtitulado por Jnkoi El sentido de la vida Ah, el sentido son el anime, los yoyo y los waifu Ya está No querés más Quedé como un ataco culeado Se corta, eso, se corta, eso, se corta Fue tan rápido Quedé la vuelta al mundo Y me di Siiii, no Le pegaba a la cama No Era un paso No 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 Es que hay muchos pajaros No Es el... El cosa de Kakashi No Enkai-chi No, Mitachi ¿En qué mierda estás hablando? El cosa de Mitachi No 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 Es todo un accidente Y no tenés pruebas para decir lo contrario No tenés pruebas para decir lo contrario O sea, ese video no cuenta Lo voy a editar